irlo a iniciar. Está a punto de iniciar el programa. Perfecto. Buenos días. Bienvenidos al programa una vez más. Estamos en cuarto básico lenguaje, última clase de la semana, última clase del dossier y esta clase de chiquillos corresponde a lo que estamos trabajando sobre la argumentación. ¿Ya? Es probable que a algunos se les haya olvidado. Ahí el Mateo puso ahora en Tele13. Se les haya olvidado lo que era la argumentación. ¿Sí? Y eso tenía que ver, chiquillos, con cómo nosotros opinábamos. ¿Sí? Yo les dije que íbamos a empezar a opinar un poquito mejor y vamos a dar nuestros argumentos. ¿Ya? De por qué yo estoy opinando eso. Ya no opino porque sí, porque me gusta, porque no sé, porque no. ¿Ya? Ahora tenemos, estamos al aire, dice la Maite. Sí, estamos al aire. Así que le aviso cuando vayamos a comerciales. Y la idea es que podamos ver, vamos a ver tres videos, ¿ya? Son cortitos. Y yo les voy a hacer algunas preguntas que les van a servir para que puedan opinar. ¿Ya? Que les van a servir como para agarrarse de eso. Y así ustedes pueden ampliar un poquito la visión de la opinión que van a dar. ¿A qué me refiero con esto, chiquillos? La clase anterior que hicimos esto, el tema era la equidad de género. Vimos videos y después yo les leí un texto y les leí una opinión de alguien. Y que esa persona había dado una gran opinión porque se había fijado en algunas preguntas para responder, ¿sí? Entonces, el tema de hoy día va a ser la alimentación. ¿Ya? Hay una que nos saltamos, que fue la semana pasada, porque tenían otra clase. Y como los viernes se van a la una, no pueden tener dos, tres clases online. ¿Ya? Por eso es que corrimos la de lenguaje para ahora, pero la próxima semana vamos a hacer la que nos falta. Los temas, acuérdense que yo les dije, equidad de género, alimentación y los animales. Por eso hoy día vamos a trabajar la alimentación. Súper, llegaron diecisiete. Ya. El dosier no, no quedan más páginas para hacer. ¿No? ¿No quedan más? Ya, perfecto. Entonces, la idea, chiquillos, es que ustedes empiecen a pensar más o menos en qué es para ustedes la alimentación. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué opinan de una alimentación sana, de una alimentación poco saludable, los beneficios de esta alimentación? Si nosotros tenemos ese tipo de alimentación, si no la tenemos, ¿por qué no la tenemos? ¿Ya? Todo ese tipo de cosas les va a servir para opinar. Y además les va a servir el video que les voy a mostrar. Recuerden que uno siempre puede asociar mi experiencia personal. ¿Ya? Lo que a mí me ha pasado, yo lo puedo utilizar para opinar. O puedo decir, estoy de acuerdo con esto del video porque bla, 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 bla. ¿Sí? Además, a mí me ha pasado, entonces, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, aquí vamos con el primer video. Esa cara, ¿por qué es Mateo? Por... ¿Por qué dije bla, 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 bla? Una pestaña. Y aquí vamos con el primero. Tía, ¿qué estaban haciendo? Nada, Cata. Estaba dando la introducción de lo que íbamos a hacer. Ver un video para poder opinar de la buena alimentación, de la mala alimentación y de los hábitos de la alimentación. ¿Ya? Así que atención. Ahí la Sofi dijo y bla, 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 bla. Aquí vamos. Módulo 1. Mide sus porciones. Sesión 1. ¿Por qué es importante tener una alimentación correcta? Una alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y desarrollo de los niños, ayudando a prevenir problemas como desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas en su vida futura. En esta sesión, los niños aprenderán la importancia de consumir todos los nutrimentos necesarios para estar bien, cuidando de que su alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Una alimentación completa se refiere a que debe contener todos los nutrimentos a través de los diferentes grupos de alimentos. Equilibrada hace alusión a que los nutrimentos deben guardar proporciones adecuadas entre sí, es decir, de todo un poco sin restringir ningún grupo. Inocua implica que se debe tener mucho cuidado con la higiene para prevenir infecciones. Suficiente se refiere a que debe cubrir todas las necesidades nutrimentales, es decir, sin comer poco ni en exceso. Variada, pues se deben seleccionar alimentos diferentes en cada una de las comidas para evitar consumir los mismos todos los días. Y adecuada, porque la alimentación debe ir acorde a los gustos, a las costumbres y a la cultura de cada lugar. Recuerda que comer poco o eliminar algunos alimentos de la dieta, cree problemas de desnutrición y si nos sobrealimentamos tendremos un peso mayor al adecuado. Por eso es importante realizar todos los días tres comidas principales, desayuno, comida y cena, y dos refrigerios, uno a mediodía y otro a mediatarde para estar saludables. A fin de reforzar el aprendizaje, te recomendamos que complementes la sesión con actividades como manualidades, juegos y recetas. Ya, ¿vamos bien? ¿Sí? Súper. Ya, les voy a mostrar. Acuérdense que el video les va a servir para empezar a pensar en sus opiniones, ¿ya? Ahora voy con el segundo. Pusé otro, jaja, me equivoqué, perdón. Después te mando los nombres catalanes. Te mando el link. Aquí sí. Siempre sentí envidia de Lalo, porque a él lo mandaban a la escuela con unos lunchs deliciosos que se nos antojaban a todos. En cambio, a mí me mandaban un sándwich con muchísimas verduras y con suerte, en lugar de agua, me ponían limonada. Y nos contaba que en su casa comía lo que quisiera. Siempre podía pedir hamburguesas, hot dogs, pizzas o pollo frito. Y claro, no le faltaban los postres. En cambio, a mí me daban muchas verduras, frijoles, tortillas, un poco de carne y mucha agua de frutas. Puras cosas normales. Eso no podía seguir así. Y junto con mi hermana, nos revelamos. Claro que mi mamá tomó cartas en el asunto. Y nos invitó a lo que llamó una mesa de negociaciones. Y después de invitarnos unos trozos de sandía y de manzana, nos dijo que nosotros somos lo que comemos. Y aunque eso sonó muy bonito, no lo entendí. Entonces nos explicó que si al cuerpo entran alimentos de verdad, las vitaminas y proteínas nos alimentan y llenan con energía. Y entonces seremos más fuertes. En cambio, si entra comida chatarra, aunque nos veamos bien, nuestras defensas están débiles. Nos cansamos rápido y nos enfermamos con más facilidad. La verdad no supe qué creer, pero la perdoné porque la fruta estaba riquísima. Me empecé a dar cuenta que en la escuela, Lalo siempre estaba con sueños. Y aunque le gustaba jugar fútbol, se cansaba muy rápido. Y además faltaba mucho a clases, porque a cada rato se enfermaba. Una vez faltó más veces de lo normal y comenzamos a preocuparnos. Entonces la maestra nos dijo que estaba muy enfermo. Esa tarde lo llamé. Lalo me contó que a pesar de parecer grande y fuerte por fuera, por dentro estaba débil. Y que las defensas de su cuerpo no pudieron defenderlo de unos virus. Al principio mi mamá no me dejó ir a verlo, por miedo a que me contagiara. Pero después de fortalecerme con frutas y verduras y cuando Lalo yo estuve mejor, pude visitarlo. Ese día le llevé comida de verdad, con la seguridad de que así él se pondría muy fuerte y volvería pronto a la escuela. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Ya, fíjense que acá teníamos un ejemplo, ya, de un niño que comía muy sano y un niño que no comía tan sano. ¿Sí? Y a un niño le pasaban tal cosa y a otro le pasaban otro tipo de cosas, ya. Cata, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Y me levantaste la manita vos, Cata? Ya, nos queda uno, pongan atención. No, pues si todavía no estamos opinando, Cata, primero son los tres videos para que se llenen de información y así puedan opinar. Todos los días que poco a poco se transformaron en hábitos. Muchos de ellos seguramente ahora forman parte de tu vida. Al momento de educar a un niño, uno de los principales retos es lograr que comas saludablemente sin que esto se vuelva una batalla o una negociación del tipo premio o castigo. Para lograrlo, sigue estos consejos. Número uno, que en tu familia se aplique el Mindful Eating. ¿El qué? Este término se refiere a comer conscientemente. Para lograrlo, disminuye las distracciones, apaga la televisión y que todos guarden sus teléfonos o dispositivos móviles. Al comer con conciencia, permites que los niños aprendan a darle importancia al momento de comer, a masticar adecuadamente y a convivir. Número dos, los niños deciden cuánto y los adultos qué alimentos. Así de sencillo. En general, los niños dejan de comer cuando se sienten satisfechos. Es importante que aprendan a escuchar su cuerpo y sus propias señales de saciedad sin ser obligados a comer de más. Recuerda que las porciones de los niños son menores que las de los adultos. Tres, la comida no es un premio o un castigo. El tan usado, no te puedes parar de la mesa hasta que dejes limpio tu plato. O, si te comes la verdura, te daré doble postre. Lejos de fomentar un hábito, puede contribuir a que se tenga un rechazo hacia los alimentos que le hacían pasar malos momentos. Cuatro, los niños aprenden con el ejemplo. Si ellos observan que los adultos no comen alguna verdura o alimento, tampoco ellos se sentirán atraídos. Para que los menores tengan hábitos de alimentación adecuados, es indispensable que sus modelos a seguir, como los padres o familiares, también los tengan. Comer de forma balanceada puede ser un reto para chicos y grandes. Pero si desde pequeños formamos buenos hábitos, será más sencillo. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, 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 ya pudieron ver bien, súper. Ahora entonces, chiquillos, son ustedes, la Maite dijo que le dio hambre, son ustedes los que van a tener que opinar de la alimentación. Ya, yo no voy a opinar nada, yo solamente voy a escuchar las argumentaciones que ustedes van dando. ¿Por qué les mostré los videos? Para que se pudieran llenar de información. Y puedan asociar sus experiencias también, chiquillos. ¿Les parece bien comer balanceado o no? ¿Les parece bien que haya que comer cinco veces al día? ¿Por qué? ¿Qué les pasa a ustedes con la comida chatarra? ¿Ustedes comerán bien? ¿Por qué creen que no comemos bien? ¿Tenemos tiempo para comer? ¿Estamos almorzando todos juntos? Piensen en todas esas cosas, ¿ya? ¿En qué hacen ustedes? De repente dicen, no, no, no. Y hacen una pataleta de que no quiero comer. Piensen en todas esas cosas, ¿ya? Martín, dígame. Es que a veces la comida chatarra puede ser rica, pero se puede comer de vez en cuando, pero no hay que comerla en exceso. Perfecto. Entonces, ¿tú opinas que la comida chatarra uno la puede comer, ¿cierto? Súper. Súper, Martín. Ahí, chiquillos, Martín dio un argumento. Él dijo, la comida chatarra no es buena para la salud, pero no por eso es que esté prohibida. Uno la puede comer, como dijo Martín, de vez en cuando, ¿ya? De que también entendí, si comemos tanto, ¿los podemos enfermar por esa enfermedad? Ojo, mira, mira lo que te voy a decir. No es lo que tú entendiste, tú dijiste que, entendiste que si comías mucho, creo que dijiste, nos podíamos enfermar. ¿Qué opinas tú de eso entonces, Cata? Esa es la pregunta, lo que tú opinas. Malo, porque... Y a ver, ahí me dejaste en mute. ¿Y Sidora? Ya, que como estaba en el segundo o primer video, que el niño comía mucho, mucho y se cansaba cuando estaba corriendo, porque para él, como su sistema en el cuerpo, se cansaba de comer tanto y el otro niño comía frutas para que su cuerpo esté bien y no se enferme. Perfecto. Y además había un niño que hacía una diferencia, tomaba bebida todo el día y el otro niño tomaba agua. Y nosotros justo ayer vimos un ejemplo del agua, que es necesaria para vivir, para tener un buen funcionamiento en el cuerpo. ¿Ya? Bien, Isi, súper. Piensen también que acá el video les daba el ejemplo de un niño que comía mucho, que se sentía de esa manera cansado. Pero cuando ustedes no comen, también piensen en eso, en cómo se sienten cuando se les quedó la colación en la casita. Sofía Flores. Que yo he creado un ejemplo de mi familia. Que cuando voy a la casa de mi abuelita, o cuando voy a la casa de algún familiar, si traes tu teléfono te lo quitan. O sea, cuando voy donde mi abuela llego a su casa y me lo quita el teléfono y me lo esconde cuando comemos. Nunca podemos estar con teléfono. Si estáis con el teléfono, te miras con una cara que lo tenéis que guardar. ¿Parece a ti eso, Sofía? Que no esté el teléfono en la mesa. Me parece bien porque igual a los niños hay que hacerlos como nosotros, hay que hacerlos convivir con la gente. Porque después cuando grandes van a ser como que van a estar todo el rato metidos en el teléfono, en el compu, y no van a hablar con gente, no van a socializar. Súper, Sofía. Súper buena opinión, ahí argumentaste súper bien. La Sofía acá opinó en base a una experiencia personal. Ella tomó su caso y dijo que a ella le parece muy bien, chiquillos, que el teléfono no sea parte de la comida de nosotros. Y además que es importante porque uno sociabiliza. Que fue lo que ella dijo. Después pareciera que estamos todos como que fuéramos invisibles. Yo me preocupo de mí y de mi teléfono. Y además el video dice que es muy importante que ustedes coman, todos, yo también, de manera consciente, chiquillos. Que me dé cuenta de que estoy comiendo. Ya que haga ese proceso de masticar. Que usted se dé cuenta cuando ya no quiere más. Porque a veces no nos damos cuenta de eso. Y como estamos pegados en la televisión, tragamos, 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 tragamos. Y no nos damos cuenta, chiquillos, de que ya fue suficiente. ¿Sí? Y después les duele la guatita y ustedes mismos dicen, es que comí demasiado. ¿Ya? La Maite. Un segundo. La Maite dijo, la comida chatarra no hay que comerla todos los días. También hay que comer verduras para estar con las defensas altas. Para estar mejor y poder moverse con facilidad. Súper Maite. Isidora, ¿iba a decir algo? Yo quiero dar un ejemplo de mí. Que yo si como comida chatarra, yo como comida chatarra, pero si yo como papas fritas, lo como con ensalada. Para que no sea tanto para mí. ¿Súper? Porque igual yo puedo comer porque todos estamos en etapa de crecimiento. ¿Súper Isidora? Pero yo no como en exceso. Me parece perfecto. Bien, Isi. Además, el video, ahí la Isi también se está agarrando de información del video. Decía, hay que comer de forma balanceada. Y mostraban un plato que estaba dividido en varias partes. Y como dijo la Isi, puede comer papas fritas un día. Pero tiene su porción de papas fritas. Y al lado le pusieron una porción de ensaladas. ¿Ya? Para que lo podamos hacer de forma balanceada. Piensen en cómo se sienten también ustedes cuando se les queda la colación. Y me preguntan, y me dicen, tía, es que me siento mal. Y yo lo primero que digo es, ¿tomo desayuno? Es la primera pregunta. ¿Cómo se sienten cuando no toman desayuno, chiquillo? Mal. ¿Por qué hemos cerrado? Espérame eso. Te sientes cansado, no te quieres levantar, no quieres hacer nada, te da más sueño. Perfecto, estás cansado, tienes más sueño, les cuesta concentrarse. E incluso, chiquillo, les puede doler la cabeza. ¿Ya? Hay gente que le duele la cabeza cuando tiene la sensación de hambre. Por eso es importante. ¿Ya? Y a la que yo pregunté. ¿Me monserrató? Ese pescado en lata es saludable, pregunta. ¿El atún, dices tú? El atún o el jurel en lata. ¿Qué? Ahora sí lo escuché. ¿Qué? ¿Qué es comer? Ah, no, es que si tú tomas ese y haces como una especie de hamburguesita con él y las fríes, ¿sigue siendo saludable o se le quita lo saludable? Saludable igual, solo que se pone un poquito menos porque lo freíste. ¿Ya? El aceite hace que se ponga un poquito menos. Pero el pescado, ese atún y ese jurel sí es saludable, Monse. Ya, gracias. Ahí también, chiquillos, lo que dijo la Monse Super, va a tener que ver cómo lo cocinamos también. ¿Ya? Si hacemos puras frituras, va a ser más dañino que si comemos verduras. Importante, chiquillos, qué bueno que estén reconociendo ustedes bien que puedo comer de esas cosas que llamamos chatarras, ¿sí? Que dicen que esa no es comida. Así lo mencionan, ¿ya? Comida basura. ¿Podemos comer de repente esa comida basura? La Isidora. Tienen que tomar desayuno porque su cuerpo se va a desorientar. Van a tener hambre y se pueden desmayar del hambre. Martín, ¿qué ibas a decir? Tía, es que yo también, yo también como comida chatarra de vez en cuando, pero no la como todos los días porque eso puede hacer mal para la salud. Después tenemos que estar en el hospital y si nos dan tantas cosas de lo mismo, por ejemplo, fideos. Fideos, si nos dan tantos fideos, tantos, 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 uno se va a aburrir de los fideos. Y si alguien se llega a aburrir de la comida sana, se tiene que acostumbrar de nuevo a la comida sana porque no puede estar comiendo pura comida chatarra. Exactamente Martín, súper, comer chiquillos, comer saludable también es un hábito, ¿ya? Aprendemos a comer así. Eduardo, ¿usted? Bueno, tía, yo opino que, yo sé que, por ejemplo, siempre en la casa, a uno normalmente la comida típica es comer siempre lo mismo. Como arroz, fideos, pero hay que ir variando lo que comemos porque si comemos todos los días lo mismo, el cuerpo se va a acostumbrar a eso y no nos va a dar paso a lo que de verdad no hace bien. Uno siempre va a estar comiendo comida chatarra porque ya se acostumbra, pero no debería uno. Ya, súper Eduardo, estoy de acuerdo. Comer balanceado para que el cuerpo esté bien y siempre hay que darle, hay que probar la comida antes de decir que no, porque uno ve la verdura, ve el color y dice yo no me voy a comer esto. Entonces uno tiene que probarlo, ver si le gusta, si no le gustó el sabor, no le gusta simplemente, pero no rechazar lo que te están dando a probar. Espectacular Eduardo, súper buena opinión y muy bien argumentada chiquillos. El Edu habló de que las verduras de repente no las comemos porque nos parecen feas, ya, pero al probarlas es totalmente diferente. Incluso hay uno de estos videos que habla de disfrazar las verduras y usted de repente no sé, no le gusta la coliflor, ya que son estos arbolitos blancos y no les gusta en la ensalada. La mamá pone ese plato y usted no, no y no, pero la mamá lo hace tortilla y a usted le gusta la tortilla, ¿sí? Es solamente por una cosa de aspecto de repente que ustedes dicen que no, pero si no pruebo, es normal también que hayan cosas que no les gusten, si a todos no nos gusta todo, ¿ya? Y es que también hay otros que solo ven eso y no les gusta el tiro, como que solo lo ven y no les gusta. Exacto, sí, lo que dijo el Edu, y sí. Yo creo que no todos mis compañeros o todos los niños del mundo, pero a mí hay personas que no les gustan las verduras, las ven y les dicen que asco mamá y ni siquiera la están probando, ni siquiera sabe a qué sabe. Y a mí me encantan las verduras, yo como lechuga casi todo el día. Yo nunca digo a mi mamá o a mi abuela, no, es que ya no quiero comer más porque pueden engordar. Somos niñas recién de 9, 10 años y no los vamos a engordar por comer saludables. Muy bien, qué bien, Isidora, ese pensamiento, están creciendo. Sí, vaya, no hay problema. Dame un segundo, Sofí, o sea, Isi. Dame un segundo, Sofí, déjame leer acá el chat. La Maite dijo que a su mamá no le gustaba el brócoli, pero era solo por apariencia, nunca lo ha comido, así que la Maite le va a preparar un brócoli. El Diego puso, a mí me camuflan el tomate con la salsa de tomate. Y ahí se lo comen. Martín dice, sí, algunas parecen feas, pero no importa porque las verduras tienen vitamina C, A y D. Sofía. Sí. Dame un segundo, Monse, que iba a hablar la Sofí. Ya que es otra experiencia que he tenido sobre las comidas repetitivas. Una vez mi primita chica le daban muchos tallarines porque mi tía no sabía cocinar más, y mi tía trabajaba mucho, entonces le daban tantos tallarines, que un día se cansó de comer y no empezó a comer porque le aburrieron los tallarines. Entonces mi mamá un día fue y le empezó a hacer otros tipos de comidas para que ella probara, y no le gustaban las otras cosas, solo le gustaban los tallarines. Sí, eso también pasa cuando no sabemos cocinar. Por ejemplo, yo, uno está solo y fideos, 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 ya, y eso también es dañino. Acuérdense que todos tenemos que hacer de estos hábitos. Monserrat, ibas a hablar tú. Primero, ¿con qué se prepara la mostaza? ¿Con qué se prepara la mostaza? No sé, pero sé que puedes hacer pollo a la mostaza. No me gusta la mostaza. Pero me gusta más si la mezclo con salto de tomate o ketchup. Es como una salsa, incluyendo la mostaza, ahí puedes pasarla. Me gusta porque sabe a salsa de hamburguesa del McDonald's. O de cuando comes ese cuarto de libra. Ay, casi cerré la reunión. Tía, al final, sí, Martín, siempre puedes decir algo. Súper. Ahora piensen, tíguillos, en... Hay algunos que no opinan, tíguillos, yo no sé si es porque no quieren, prefieren escuchar, o no activan el micrófono, porque aquí lo activan y esperamos que no se interrumpan y pueden hablar todos, ¿ya? Piensen, porque el Eduardo y la Sofía dijeron que en la casa a veces hacían siempre lo mismo. ¿Pero por qué creen que pasa eso, tíguillos? Eso también pasa por algo. ¿Por qué accedemos tanto a la comida rápida? ¿Por qué hay que comer cinco veces al día? ¿Tenemos tiempo? Eso también es parte de nuestra comida saludable, tíguillos. ¿Tienes que hacer algo? Sí, Nico, después me dice Julián que va a hablar el Nico, espérame. ¿Ya, Nico? Yo después de terminar mi almuerzo, siempre como estoy en la ensalada y en el almuerzo me dan choclo con no sé qué, pero me dan. Y yo siempre como ensalada, tomate o lo que me dan, la ensalada. Ah, perfecto. ¿Tú te comes las ensaladas entonces? Sí. Sí, bien, Nico, hay que comérselas. ¿Ya, Julián? ¿Qué nos ibas a decir tú? Eh, profe, cuando mi madre o mi padre compra lechuga, no dura ni un día ni dos días, solo el almuerzo porque me la como al tiro. Ah, ¿te encanta la lechuga? Sí, el repollo también. ¿Te gusta con otro limón? Eh, sí. Me gusta casi toda la ensalada. Ah, qué bueno eso. Es muy bueno comer ensaladas, chiquillos, y pasa mucho que a veces los niños cuando son pequeños no les gustan. ¿Ya? Y no les gustan y no les gustan, entonces después no comen más. O pasa que ahora como hace frío, comen menos ensaladas porque son frías. ¿Ya? Eh, bien, Julián, súper. Ahí tú también agarraste una experiencia tuya para poder opinar. Eh, otra cosa importante. La familia también tienen que entender ustedes que trabaja. ¿Ya? En algunos casos trabaja la mamá, en otros el papá, en otros los dos. ¿Sí? Y no existe tanto tiempo, chiquillos. Cocinar también quita tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es que de repente accedemos a este tipo de comida. Es más rápido pasar por la comida rápida y que me den la hamburguesa, a que yo llegue a la casa, a saltear las verduras, ya, a preparar la tortilla. Entonces, por eso de repente pasan esas cosas. No tuve tiempo para prepararme el almuerzo para llevar al otro día. No importa, pido algo rápido. ¿Sí? Y lo que yo les comentaba es que comer saludable también es caro. Porque la dieta balanceada que a nosotros nos proponen dice que tenemos que comer un día carne, después pollo, después pescado, después verduras, legumbres. Y uno cuando va a la feria sale muy caro. ¿Ya? Eso también es importante. Que entendamos que podemos comer saludable. Ayer comió la maite repollo de ensalada. ¿Sí? Entonces, es importante que podamos ir haciendo este balance. También hablaba de las porciones. ¿Sí? Que la porción de un niño es más pequeña que la de un adulto. Porque son más pequeños, pues, chiquillos. ¿Sí? Hay que comer una cantidad menor. Y, como decía, ustedes tienen que saber cuando no quieren más. ¿Ya? No, suficiente. No quiero más. Porque de repente, si hay un completo, deme 10. ¿Cómo nos vamos a comer 10, chiquillos? Si uno ya cuando lleva 3, ya no puede seguir comiendo. ¿Sí? Está atorado comiéndose el completo. Acá el Eduardo puso que también le encanta la ensalada. La Cata puso, es mejor el choclo. Súper. Perfecto. Martín, ¿qué ibas a decir tú? ¿Qué preguntaste si podías decir algo? Tía, es que a mí se me pegó el computador y no alcancé a escuchar bien sobre lo que teníamos que opinar. Ah, pero si estabas opinando con Martín. Estaban diciendo de la comida saludable. Y yo pregunté si es que tú creías que el tiempo era importante. Si podíamos comer las 5 veces al día. Ah, sí, 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 sí. Eso estaba diciendo. Si comer saludable era muy caro, por eso nos costaba también. Ya, ese tipo de cosas. ¿Ustedes comen 5 veces al día? Y dice la Maite, ¿cómo lo distribuyes, Maite? ¿A qué hora comes? ¿O comes 5 veces durante las 9 y la 1? El almuerzo, desayuno, después nos comemos unas frutas, después las 11. Ya, perfecto. Ahí el Mateo dice que come 3 veces al día. La Vale puso que no, que no comía 5 veces al día. Importante. Acá que nos digan que hay que comer 5 veces no significa que sean porciones como 5 veces un almuerzo. ¿Ya? Nos habla de que el cuerpo, chiquillos, tiene que estar en funcionamiento. Por eso es que comemos, cuando usted va al nutricionista, realmente dicen que tiene que comer como cada 4 horas, ¿sí? Para que el organismo esté funcionando. Porque hay muchas veces que uno dice, erróneamente, chiquillos, voy a comer menos, entonces voy a comer una vez. Dime, Monserrato. A mí eso no me lo dice el nutricionista, me lo dice mi papá. Me refería a que si tú ibas a este tipo de médicos, te van a decir que tienes que comer la cantidad de veces adecuadas, ¿ya? Para que el cuerpo esté funcionando. A veces, por tiempo también, no alcanzamos a comer esta cantidad de veces. ¿Sí? Y comí temprano el desayuno, después iba a almorzar, pero no alcancé. Entonces me salté todas esas horas y después llegué a comer en la noche a la casa. Y comer tarde tampoco es tan saludable. ¿Sí? La idea es que ustedes pudieran comer hasta las 8 más o menos, para que el cuerpo pueda hacer ese proceso de digerir la comida. Porque si no, nos acostamos con una pancita llena, nos acostamos hinchados, dormimos mal, despertamos, ¿ya? Eso también es importante. El Eduardo come 5, la Sofí come 4, puso ahí. El Martín, los niños tenían el estómago más pequeño que los adultos. El Agustín pone que come fruta, supongo, porque puso platanitos. ¿Ya? Por eso ustedes también tienen recreos, para que puedan comer entre medio. ¿Sí? La idea es que tomen desayuno, después tengan esto que llamaron en el video la merienda. Comer algo pequeño. ¿Sí? Almuercen, durante la tarde se puedan comer otra cosa. Que la Maite habló de una fruta, una barrita de cereal. Y después puedan comer la última comida, que también tiene que ser un poquito más liviana. ¿Sí? Si comió porotos en el almuerzo, que no vaya a comer porotos en la tarde, porque se va a acostar con una pancita gigante. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más que quiera opinar? Hoy día súper, han avanzado mucho en las opiniones. Montserrat. Ah, sí. Pero también quería decirle algo de que una vez fuimos a una parte, y entonces desayunamos, fuimos, y estábamos subiendo. Y se demoró tanto que nos comemos algo un poco chatarra, porque no había nada más que comer ahí, que vendían un algodón de azúcar. Y después fuimos al teleférico, y nos fuimos en el auto y almorzamos como, más que almuerzo fue como cena. Como a las 10 de la noche, como a las 12 de la noche comimos. Y era tarde. Súper. Chiquillos, sí, como estábamos conversando, hay veces que uno se sale de esto, ¿ya? O por el tiempo, o porque lo pilló en algún lugar y tuvo que comer comida rápida, o porque estuvieron ocupados y comieron tarde porque tenían hambre. ¿Sí? Es que no lo hagamos siempre. Eso es importante, que ustedes se hagan el hábito de comer bien, o lo mejor posible. Ya, no ser mañoso en la casa, porque la mamá cuando hace la comida, la hace porque le hace bien. No la hace porque la mamá es mala, ¿ya? Lo hace porque tiene que comer esas cosas. Y usted se las puede comer sin problemas porque no son, que usted diga, tan malas. De distintas formas quedan ricas. Yo sé que algunos son mañosos. Lo veo cuando ustedes almacen en el colegio. Algunos comen pero lentito y van sacando todo para el lado. Esto no me gusta, esto tampoco, y al final se comen un fideo. ¿Sí? Por eso es importante. Catalina. De que también, antes, cuando iban justo a tocar la campana, como que yo siempre iba a comer, y siempre quedaba la última, y al final siempre... Siempre tocar la campana y al final nunca se podría salir al recreo. ¿Pero por qué te demoras en comer? ¿Porque comes lento o por qué no te gusta lo que estás comiendo? Que como lento. Ah, perfecto, pero comer lento no es problema. Sí, yo me demoro una hora por lo menos en almorzar, siempre. Siempre me quedo comiendo sola. Porque se aburran de que me demore tanto. ¿Ya? Pero uno tiene que disfrutar ese momento. ¿Dónde está almorzando? Mascar bien, sí, conversar. ¿Sofí? Mi tía, me da mucha risa porque... Bueno, está bien que se demore, pero se demora demasiado. O sea, nosotros estamos almorzando. Yo termino siempre de las primeras porque no es que sea rápido, sino que me gusta comer rápido. No, no me trago en tener eso, pero me gusta ser de las primeras. Y mientras que mi mamá va terminando, que ella se demora más que mi tía, ella va recién comiendo la primera cucharada de la comida, donde conversa y conversa y conversa y conversa. Sí, también es mi problema, Sofí. Hablo mucho mientras como. Sí, a veces también pasa con todo. Y pierdes la noción del tiempo y te demoras demasiado y la comida está helada, tienes que calentarla. También de repente se enfría la comida, tiene razón ahí la Montserrat. Pero a veces comen tan rápido que después, muy pronto tienen hambre. Ja, se rió. Son waffles coreanos, mandó el Agustín Vega ahí, unos dibujitos. ¿Sí? Entonces, ¿alguno más, chiquillos, qué? Quiero opinar sobre la alimentación. Martín, dígame. Tía, es que cada vez que yo me salga de la pantalla es porque voy a buscar algo, ahora voy a buscar el cargador porque me va a apagar el computador. Ya no hay problema, Martín. Sí, vamos a terminar prontito porque opinaron varios, ¿ya? Y los demás, yo supongo que escucharon atentos y que también tienen una opinión, solo que no a todos les gusta hablar, ¿ya? Eso yo lo tengo claro. Va a tomar una foto de la lista, tía. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No, le puedo sacar una foto a la pantalla, pero tienen que prender la cámara para que se vean toditas. Ahí apareció la Montserrat, super. El Mateo, super. Ahí apareció, a los demás no los veo. Ahí veo al Nico, me falta ver. Ay, no, lo saqué, me equivoqué. Cambiar diseño, aquí. Ya, me faltan algunos cuando los veo. Faltan 6, puso la cata ahí. 6 personas puso la cata. Vamos a esperarlo. Ahí veo a la Montserrat. Veo al Martín que fue a buscar a su monito. A ver, voy a ver el chat, si es que pusieron algo. No, perfecto, ya la voy a sacar con la que estén. Ahí aparecieron más. Falta la Sofi. Sí, Montserrat, vamos a terminar el tiro. Déjame capturarles la pantalla para que se vean. Falta la Damaris, el Agu, Sofi Valladares, el Diego y la Sofía. La Sofía la tenía encendida, así que la vamos a esperar. Como día viernes vamos a tener la imagen, ¿ya? Tienen que mirarse y sonreír. Sofía Flores va a aparecer o no? Si la prendiste en la mañana. ¿No? Dígame. Me cuento un chiste. Ya, pero ¿vas a prender tu cámara o no? Sí, yes. Ya, préndela, pues, para que te podamos ver la carita. Ahí apareciste, pues, súper. La Sofi no sé, ¿qué le pasó que la apagó? Sofi Valladares, ahí apareció. Sofi Valladares, tú puedes prenderla o no? ¿Cómo se llama? Un armadillo desarmado. Un armadillo desarmado, ¿cómo se llama? Desarmadillo. Desarmadillo. Ya, buen chiste, Agustín. Ahí apareció la Sofía, bien. Dómarillo, ¿y usted? ¿Puede o no puede? Algunos a lo mejor la tienen mala. Y, Diego, ¿puedes tú también o no? O si no va a aparecer tu puro nombre. Ya, aquí vamos, Agustín. ¿La sacaste de nuevo? Ya, a ver, les veo la carita a todos. Sí, se les ve en toda la carita. Ya. Sofi, o sea, Sofi. Paz, tienes que subir un poquito la cabeza, que veo el gorrito. Ahí te veo a ti, perfecto. Ya, sonrían. Falta la Sofía, que se fue. Ya, uno, dos, tres. Y ahí salieron lindos. Ya, entonces, chiquillos, les voy a mandar esta súper imagen, ¿ya? Para que se queden con el recuerdo de nuestra clase. Entonces, cerramos nuestro... Yo apago la cámara porque a veces me sacan foto y me la envían a WhatsApp. Entonces, yo quedo como que la cámara la apago. Eso la saca. Ya. Chiquillos, terminamos nuestro programa de televisión. Entonces, cerramos las transmisiones. Sigan con la programación. Nos vemos el día lunes. Besitos para ustedes. ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! ¡Chao!